25 Estoy pidiendo el adiós que me perdone Pero el hijo puta pasa de intentarlo Estoy cogiendo el cuchillo por el filo Son mis ojos que no paran de mirarlo Estoy pidiendo el adiós que me perdone Pero el hijo puta pasa de intentarlo Estoy cogiendo el cuchillo por el filo Son mis ojos que no paran de mirarlo Sin poder amarlo, sin tener razón Fue mi madre quien vino a sacarme de prisión Fue el amor el culpable de esta puta sesión Si me tocan a los míos se apretó el cañón Sin saber ganar, aprendí a perder A pedir ayuda cuando la necesité A levantarme del suelo e intentarlo otra vez A ponerle mala cara y a seguir de pie He hecho cosas mal y he hecho cosas bien Estoy curando la herida con tinta en la piel Ojalá volar pa' volverte a ver Pa' que sepas que te quise y te necesite Con las lágrimas en los ojos pidiendo perdón Con tus besos guardaditos en ese cajón Con las pinitas clavadas de ser tan cabrón Con la puta droga quemándome el corazón Intenta escaparme pero es que no puedo Lo he dejado todo y he empezado de cero Mente de guerrero, corazón de acero Un gato en las manos somos callejeros Como dijo el teo, mandolero Buscándonos la vida cuando no hay dinero Poniendo las manos otra vez en el fuego Poniendo mi libertad otra vez en juego Me la estoy jugando pero no es na' nuevo Ya he visto la muerte y he perdido el miedo El calor que queda Se mata a uno entero Intento ser bueno, pero es que no puedo Aunque no me quieras yo sé lo que quiero Aunque no me quieras yo sé lo que quiero Aunque no me quieras yo sé lo que quiero Aunque no me quieras yo sé lo que quiero He hecho cosas mal y he hecho cosas bien Estoy curando la herida con tinta en la piel Ojalá volarte pa' volverte a ver Pa' que sepas que te quise y te necesite Con las lágrimas en los ojos pidiendo perdón Con tus besos guardaditos en ese cajón Con las pinitas clavadas de ser tan cabrón Con la puta droga quemándome el corazón He hecho cosas mal y he hecho cosas bien Estoy curando la herida con tinta en la piel Ojalá volarte pa' volverte a ver Pa' que sepas que te quise y te necesite Con las lágrimas en los ojos pidiendo perdón Con tus besos guardaditos en ese cajón Con las pinitas clavadas de ser tan cabrón Con la puta droga quemándome el corazón Con las pinitas clavadas de ser tan cabrón Con las pinitas clavadas de ser tan cabrón Yo sé que aquí te necesite Gracias.